El jefe no confía en mí, entonces no creía que yo realmente era boxeadora. Entonces de ahí me tuve que salir de la policía, tener que dejar mi trabajo para dedicarme a lo que me gusta, a lo que me llena, que es el boxeo. Cuando yo llegué a la selección, al comité olímpico, sí hubo quien nos dijo, es que las mujeres no son para boxear, este es un deporte para hombres. Ustedes deben de ir y mejor pónganse a lavar trastes o pónganse a barrer ahí en su casa, no tiene nada que hacer aquí. No, pues para mí es padrísimo eso, una mujer que le dieran la oportunidad a ella como mujer. Yo siento que somos las mujeres muy capaces de hacer las cosas también y pues qué gusto que sea una mujer la que gobierna aquí la ciudad. Y sé que es una mujer igual que ha luchado, que ha luchado por la igualdad de género, por todo eso. Igual como en la política, como en el boxeo y como en todo, tiene ciertas dificultades para avanzar. Hoy venimos a este gimnasio que es clásico, el Nuevo Jordán, y que es representativo de uno de los deportes más emblemáticos de la ciudad, que es el boxeo. Es el deporte que ha proyectado al país a nivel mundial y sobre todo hoy está siendo el deporte que cada vez más mujeres, más jefas están practicando aquí en esta ciudad. Venimos a conocer a las jefas del boxeo, venimos a conocer a las jefas de familia. Nos parece que es un mensaje muy importante para las mujeres que luchamos en esta ciudad. Cómo ellas se esfuerzan, cómo ellas no se resignan a estar fuera de un deporte que les gusta. El mensaje también que ellas nos envían me parece que es muy importante y ese es el mensaje que le queremos mandar a las mujeres de esta ciudad.